Nosotros no estamos en cuestiones de pliego, en el pliego peritorio del pasaje, en costo, no estamos por ello. Estamos trabajando en materia en lo que marca la ley de transporte, en donde prácticamente se nos lesiona en algunos artículos, que no estamos cerrados al diálogo. Los de 17 puntos, hay siete de ellos muy importantes, como el de no cobrarle sus impuestos a las personas de tercera edad y a concesionarios que no manejan su concesión. Inconformes por el pago que realizan en trámites de documentación para brindar el servicio de transporte público en su modalidad de taxis, dirigentes de 22 agrupaciones que brindan ese servicio presentaron ante el Instituto Estatal del Transporte un pliego petitorio con 17 puntos. Encadezados por Gerardo Sean Madero, representante de la cooperativa Pioneros, acusó que el IED maneja artículos a su criterio, por lo que exigen beneficios que se den en todo el Estado en materia de transporte. No deben cobrarse las placas particulares cuando un vehículo es nuevo y va a ingresar al servicio de transporte público, entre tantos otros. Que se deje de pagar o en su momento que se reduzca el costo en cuanto a antidoping, certificación y pago de todos los trámites que hacemos, nosotros que somos engorrosos. Recordó que desde hace poco más de seis años no han incrementado un peso al servicio, por lo que pidió consideración hacia este sector, en especial por parte del IED, que aplica esta doble sanción cuando la ley lo prohíbe. Pidió además la intervención del secretario de Gobierno, Pedro Armentía, así como la suspensión de operativos en lo que se llegan a acuerdos. El artículo 26 de la prueba de construcción maneja de que no puede haber doble sanción, o me infraccionan al conductor o me llevan la unidad al corralón. A nosotros nos infraccionan por no tener un documento de transporte público y encima se llevan la unidad al corralón y es doble gasto. Y además nosotros estamos en contra de que, pues, ¿cómo es posible que paguemos grúas o paguemos prácticamente en lugares particulares? O sea, la grúa viene que es particular y se llevan a corralones particulares, cuando desde el Ciudad de Transporte debe tener su propio corralón. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Wilber Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.